Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para expareja. Primera quincena de diciembre, lo que resta de esta quincena y lo que pasó, ¿sí? El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, para ver la energía predominante de cada pregunta. Sacamos, completamos con baraja Rider White, sacamos consejo de Osho Zen y Lenormand, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Te recomiendo, Aries, que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, para que tengas mucha más data. Si tú son luna y ascendente son también Aries, realmente este vídeo aplica a vos, en el caso de que la energía realmente la veas reflejada hacia lo que vos sentís. Claramente es una lectura espejo y no te olvides que es una lectura general conectada con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Ahora, ¿qué siente? ¿Qué piensa y qué en el respecto? Y ahora vamos a sacar los consejitos. Mientras voy mezclando y sacando Osho Zen y Lenormand, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, activa la campanita, así te avisa YouTube cuando estoy online. Compartí este vídeo con algún amigo o amiga y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Comenzamos con tu interpretación, Aries. Vamos a ver, los signos que se ven reflejados, estamos viendo Pisces, Acuario, Géminis, Libra, Cáncer, Capricornio, Tauro, ¿sí? Así que esos son más o menos los signos que estarían acá interviniendo. Igual que es una lectura general, seguro que hay algo que va a conectar con vos, ¿sí? Y en cuanto a los sentimientos, vemos que este ex, esta ex, siguen estando involucrados sentimentalmente, siguen teniendo ese flujo de sentimientos, de amor por dar, por recibir y lo anhelan, lo anhelan desde lo más profundo de su corazón. Claramente en este momento están pasando por una sensación súper agria, súper fea, donde no saben qué hacer, miran al pasado, recuerdan lo que vivieron y claramente tienen muchas ganas de repetir eso, pero sabe que vos tenés el control, ¿sí? Él o ella saben que vos tenés el control y que de la única manera de que esto se dé nuevamente es que vos aparezcas claramente. Están esperando. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta del mundo que habla mucho de dejar fluir el tiempo, que las cosas se acomoden, porque se ven las ganas. En la mente de esta persona estás de una manera muy recurrente. Piensa en la estabilidad que tuvieron o quizás la que le gustaría tener con vos. De encontrarse, armar algo, materializar algo. Está esperando la oportunidad. Vemos que, bueno, muchas ganas tiene, pero no se atreve. Es como que necesita esa mínima dirección que en algún momento pueda ver que hay posibilidad de algo y va a ir para adelante. Pero por el momento, mira, espía, claramente, mira tus redes sociales, sabe de vos, de alguna manera. No sé si es un perfil falso o qué, pero algo sabe de vos, claramente. Tiene un apego emocional muy grande. En las acciones estamos viendo el apostolado que es el colgado de los arcanos mayores, la luna. Claramente falta el otro lado de la moneda. Hay cosas que no puede comprender, que no entiende. Está tratando de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Donde sabe que en algún momento va a tener la oportunidad porque la fe nunca la perdió. Si en algún momento la perdió, la volvió a recobrar, claramente. Y sabe que esto en algún momento se va a volver a dar. Yo lo veo con mucha acción de comunicación también. Creo que van a comunicarse. No sé si se van a ver físicamente. Pero sí va a haber comunicación de alguna manera. Como te dije, está esperando a que vos le des el visto bueno, le levantes la banderita verde. Si no, no se va a mover. En cuanto a las cartas Oyozen, me sale más allá de la ilusión. Esta es una carta re linda. Nos habla mucho sobre las ganas y el deseo de recobrar esa comunicación. Esa manera de encontrarse, volver a autodescubrirse, conocerse. Donde el tiempo que pasó fue suficiente para entender, para comprender que fue quien los alejó. Y bueno, darle para adelante nuevamente, una nueva oportunidad. La carta del juicio habla de eso. Habla de una renovación. Donde escuchar la voz de nuestra conciencia. Y entender, comprender y seguir adelante. Sin pensar tanto en los errores del pasado. Donde, bueno, claramente, esta persona hasta siente que es algo, que eso su llama gemela, su alma gemela. Su karma fue que esta situación haya terminado. Que esta pareja o, bueno, relación no haya perdurado. Y que, bueno, las acciones ya fueron traídas al presente para enfrentarlas. Y ya las resolvió. Vuelve un ex, vuelve una ex, una llamada. Tampoco se mueve la cosa, pero está en tu acción primordial, Aries. Y después me sale la carta de los peces, que habla sobre la fluidez, sobre los sentimientos, las emociones. Que si se dejan salir, se van a mover con súper tranquilidad, libertad. Sin inconvenientes, sin pensar mal. Al contrario, se ve que muchas cartas de agua, de sentimientos, es cuestión de que se decidan el uno con el otro. Porque hay ganas de acción. Así que, Aries, si es tu decisión y seguís esperando a esta persona, esta persona sabe de vos. Te estalquea en todas las redes sociales. Así que, ya sabés, a dar un inicio y, bueno, que fluya. Yo creo que lo que va de este mes, después volvemos a ver la lectura de la segunda quincena de diciembre. Pero, se ve movimiento, se ve que algo entre ustedes dos va a brillar. Va a darse algo nuevo. Así que me alegro muchísimo, Aries, por vos. Ya te dije, si conectaste conmigo, dejame tu comentario debajo de este video. Yo creo que acá va a haber algo, algo que se va a volver a dar. Es cuestión de que los dos se pongan de acuerdo. Y, bueno, que tomes la decisión si es tu anhelo del corazón. Así que, Aries, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita. Así nos conocemos en el próximo video, que va a ser mañana a las 20 horas. Te espero ahí. Compartí este video a algún ariano o ariana que estén esperando una lectura del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras hacer una lectura privada, mandame un mail a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com Te mando un beso grande y que tengas una hermosa semana, Aries. Hasta luego.